En la institución educativa 2391, el próximo 22 de agosto, se entregará gratuitamente el documento nacional de identidad a los niños de 0 a 16 años y a mayores de más de 17 años. Por este motivo, la RENIE coordinó con la institución educativa, así lo señaló el licenciado Luis Alonso Barreto, y solicitó la relación de inicial a sexto grado de niños que no tengan DNI. En una campaña masiva que va a favorecer a muchas personas. Efectivamente, nosotros tomamos conocimiento de este dispositivo que, en todo caso, el comunicado que salía en los periódicos a nivel nacional, se hizo la coordinación inmediata con la RENIE de Guaral, y creo que ha sustituido efecto. Entonces, Renate nos ha visitado, me dice, ¿sabe qué, director? Vamos a pegar los afiches, quiero que me entreguen la relación de cuántos alumnos tienes desde inicial a sexto, para poder apoyarlos, para que puedan sacar los DNI gratuitamente. El 22 de agosto, pero también se va a ampliar para incluso mayores de edad, en este caso, de 17 para arriba. Sí, efectivamente, en el comunicado en los afiches que se han dejado pegados, dice de 17 para arriba, y creo entender que es una campaña masiva que va a favorecer a un montón de niños y personas adultas que están indocumentados. Porque usted sabe que una persona puede andar en la calle sin documento, portar un documento, su documento nacional de identidad. Y creo que la medida es buena, aunque un poco tardía ya, porque usted sabe que ya el gobierno está a puertas de que hagan relevo del cargo ya con el nuevo gobierno nacional. Entonces, pero aún, nosotros vamos a apoyar, hemos dicho ya, hemos dispuesto que a partir de mañana, nuevamente, el personal administrativo recorre a todas las aulas, y los profesores sacan así, en forma veraz, la relación de todos los alumnos que no cuentan con este documento indispensable. El documento de identidad es básico, director, y sin duda que va a ser muy importante esta campaña, porque aquí también debe haber problemas de identificación de algunos alumnos. Sí, efectivamente, yo tengo varios casos, y acá quiero hacer, llamar a la reflexión, pues a los padres que probablemente no pueden acercarse al colegio, tenemos casos de niños que no han sido reconocidos por sus padres. Y ahorita hay cinco casos de que las madres de familia recién han hecho, han entablado una demanda de filiación, y sin eso no puede ser la demanda por alimentos, entonces es un procedimiento que se sigue. Entonces hay padres de familia, bueno, para mí descuidados, sinceramente no llamaría, debería llamarse padre, ¿no? Porque esos pequeños, ¿cómo? Imagínense, si se enferma esa criatura, ¿cómo puede hacer el trámite de suicidio en el hospital? Entonces es indispensable, inclusive, para todo, un documento de identidad es de suma necesidad, y creo yo que esta campaña en algo debe favorecer. Bien, entonces el llamado a la población, sobre todo a los alumnos y padres de familia de esta institución. Sí, de manera especial a los padres, los adultos, quiero que ellos comprendan, a través de su medio de comunicación, quiero sensibilizar para que no desaprovechen esta oportunidad, y lógicamente a toda la colectividad chancayana, y por qué no decir guaralina, porque es indispensable que los niños cuenten con su documento nacional de identidad.